Vengo a decirte cosas que han pasado y quiero arreglarlo Porque yo jamás quiero apartarme de tu lado No me lo esperaba esto que ha pasado Te vengo a decir quiero volver a tu lado Tal vez tú me cambiaste por otro hombre que no sabe valorarte Regresa junto a mí que no puedo estar sin ti Cada día y cada noche soñando y pensando solamente en ti Y puro doble L record Máximo SL Las cosas pasadas se me han hecho extrañas Y hoy quiero aclarar Si de verdad tú me amabas Y si sé que demostraste Pero te olvidaste de quien eras para mí Mi corazón Regresa junto a mí que no puedo estar sin ti Cada día y cada noche soñando y pensando solamente en ti Quiero volver a intentarlo Quiero volver a tu lado Quiero que regreses junto a mí Quiero volver a tu lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!